¿Te ha pasado que alguno de tus amigos en las redes sociales ha compartido alguna noticia impactante que después resultó no ser real y quedó en ridículo ante todos sus contactos? ¿Qué haces tú cuando lees en Facebook una noticia que parece increíble? ¿Le das like y la compartes de inmediato? ¿O te tomas un momento para considerar si esta publicación pudiera ser completamente falsa? En este video te diremos cómo evitar creer y compartir las noticias falsas. Así te evitarás muchos dolores de cabeza y además estarás contribuyendo a crear un mundo más sano y más próspero para todos. Quédate con nosotros y aplica estos sencillos pasos que te vamos a compartir para que sepas qué hacer cuando encuentres publicaciones o sitios que promuevan noticias falsas. Los seres humanos que tenemos acceso a un dispositivo inteligente y una señal de internet podemos disfrutar de la mayor libertad de expresión con el máximo alcance que jamás haya existido en toda la historia de la humanidad. Esta sencilla afirmación es bastante real para ti que tienes la posibilidad de ver estos videos que cada semana sin falta creamos para comunicarnos a través de internet. Pero esto contrasta totalmente con la situación de países como Corea del Norte, donde en estos momentos no existe la libertad de conciencia ni de expresión, de acuerdo al índice de prensa mundial elaborado y publicado anualmente por la organización no gubernamental francesa Reporteros sin Fronteras. Debido a esto queremos que tú te hagas la pregunta ¿Dónde estoy yo? Para que recuerdes que la libertad de expresión también trae consigo diferentes formas en las que algunas personas tratan de sabotear el sistema para su propio beneficio o para hacer el mal a los demás. Esta información manipulada por lo general viene en forma de sitios y publicaciones que promueven noticias falsas. Las noticias falsas son publicaciones que difunden mentiras, propaganda o desinformación mientras se hacen pasar por noticias o sitios web verdaderos. Al ser promovidas a través de las redes sociales, las noticias falsas pueden ser tan sencillas como una página con un título similar a la de un periódico serio, hasta simular que son la víctima o crear varios sitios de internet que hagan referencia entre ellos para conseguir una falsa credibilidad. Las noticias falsas pueden afectar cualquier área de tu vida, pero existen algunos campos específicos en los que se utilizan más frecuentemente. Las noticias falsas sobre la salud, para vender productos mágicos que curan todo, hasta el cáncer o para sembrar el pánico en la población. Las noticias falsas virales, para que al compartirlas, generes ganancias, tráfico o promoción para una persona o un sitio. Las noticias falsas sobre política, que intentan influenciar a las masas que creen en ellas sin verificarlas. Las noticias falsas deportivas o financieras, que pueden influenciar las apuestas o la inversión en equipos deportivos o compañías que cotizan en las diferentes bolsas de valores. Este fenómeno de las noticias falsas nos afecta a todos, porque cada vez es más difícil distinguir las noticias reales de las que no lo son. Y esta confusión se ha venido utilizando para manipular la opinión pública, estafar y ocultar la verdad entre otros propósitos. Así es, por desgracia estas noticias falsas generan pérdidas económicas, robos e incluso muertes que son tristemente reales y verificables. Debido a esto, ahora Google ha implementado recientemente una nueva política con la cual ha venido eliminando los sitios de internet que intencionalmente son disfrazados como sitios de noticias reales para entregar noticias falsas. Facebook también ha mostrado responsabilidad, y ha hecho una actualización a sus políticas donde señala que está retirando los anuncios publicitarios que generan dinero para sitios web que promueven material ilegal, engañoso o con noticias falsas. Las noticias falsas siempre han existido, pero es importante enfatizar que debido al enorme poder de las redes sociales, las noticias falsas ahora pueden diseminarse más rápidamente, y cuando se comparten de manera irresponsable por no hacer un esfuerzo por distinguirlas, los daños reales que provocan estas noticias falsas antes de que se descubra la verdad pueden ser devastadores. Entonces para que tú te protejas y además no ayudes por descuido a los estafadores que fomentan las noticias falsas, sólo aplica estos sencillos pasos. 1. Evalúa la fuente de información. Todo sitio de internet que es serio tiene una página que identifica al autor o creador, además de su misión. Si no encuentras ninguno de estos dos datos básicos en la sección de Avauras o Quienes Somos, debes empezar a sospechar que se trata de un sitio o noticia falsa. Si lo deseas puedes investigar el nombre de la página para ver si está bien identificado por fuentes serias y bien establecidas. Pero una característica clave de muchos sitios y noticias falsas es carecer de un autor o creador verificable. 2. Considera qué hay más allá del título. Pregúntate a ti mismo, ¿qué están tratando de hacer al presentar este título? ¿Hay más detalles que no me están diciendo? ¿Qué datos estarían presentes si me estuvieran contando la historia completa? Recuerda que el título generalmente se utiliza para enganchar al espectador, pero si no hay detalles suficientes respaldados por hechos confirmables, muy probablemente estés ante la presencia de un sitio o noticia falsa. 3. Verifica el nombre del autor. Si encuentras el nombre de alguna persona que dice haber escrito o publicado la noticia, o que está a cargo del sitio en cuestión, investiga el nombre de la persona para verificar si es real y si tiene credibilidad o no. Un escritor de artículos serios o creador de páginas en internet casi siempre tendrá un historial de otros sitios o publicaciones. Desconfía de la información si no puedes verificar el autor de una noticia o el creador de ese sitio de internet. 4. Haz clic en los vínculos de referencia. Hay noticias falsas que se apoyan en vínculos que supuestamente le dan respaldo a la información. Por eso es importante que sigas los vínculos para que confirmes que las ligas de apoyo realmente le dan soporte. Muchas veces solo son vínculos que te llevan a páginas que no existen o tienen un contenido totalmente diferente a la referencia de verificación que se supone que deberían de darte. 5. Confirma la fecha de publicación. Hay noticias que en su momento fueron verdaderas, muy importantes y publicadas por fuentes verificables, pero que en este momento ya no reflejan la realidad. Sin embargo algunos sitios que publican noticias falsas vuelven a reciclarlas aunque ya tengan varios años de haberse publicado, y tristemente logran engañar a muchas personas haciéndoles pensar que son noticias frescas y verdaderas, cuando en verdad pertenecen a la historia. 6. Pregúntate a ti mismo si se trata de una broma. Existe un tipo de noticias llamadas sátira, en la que los escritores no intentan ocultar que la noticia es falsa, debido a que es muy absurda. Pero a diferencia de la noticia falsa, la sátira es creada con la intención de entretener y divertir a las personas. Así que si decides compartir este tipo de bromas, asegúrate de avisar abiertamente a tu público que se trata de noticias sátiras. 7. Revisa tus creencias y prejuicios. Los creadores de noticias falsas afirman que mucha de la basura que ellos crean, es exactamente lo que la gente quiere escuchar. Debido a esto, es buena idea que verifiques tus creencias. Pregúntate si dentro de ti hay algo que dice, quiero creer que esto es verdad, y cómo es que esto puede afectar el que aceptes y compartas noticias que son falsas. 8. Confirma con los expertos. Siempre tienes la opción de preguntar a personas que tú sabes que están bien informadas, o consultar sitios que se dedican a verificar noticias. Por ejemplo, snoops.com. El otro día yo me topé con un video de un elefante que hacía un dibujo de sí mismo, y me pregunté si los elefantes están tomando conciencia de ellos mismos, como la tenemos los seres humanos, o si era una noticia falsa. Y cuando lo busqué en el sitio snoops.com, pude verificar que es solo un truco con el que los cuidadores abusan de estos animales y los explotan para obtener dinero de los turistas. Como buenos ciudadanos del mundo, todos tenemos la obligación ética de cuidarnos a nosotros mismos y cuando nos es posible proteger a los demás. Si tú aprendes a identificar noticias falsas y evitas activamente propagarlas, estarás haciendo un bien común para ti, que a su vez beneficiará a las personas en tu entorno local y a nivel mundial. Entonces, la próxima vez que te encuentres con una noticia, publicación o página de dudosa procedencia, aplica estos pasos que te acabamos de dar para que continúes cautivando, inspirando y guiando a las personas que interactúan contigo a través de internet. Ayúdanos a combatir las noticias falsas compartiendo este video en todas tus redes sociales y con las personas a tu alrededor. Recuerda también darle like y suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!